...tecnología, el gobernador invitaba al grupo de la ciudad de Fuenca, se hacía visita... ...la primera cuenta se cree que lo capitaban al capitán perdidor... ...no es vertical, está así mirada para afuera... ...y la del otro extremo... ...lo ven, ustedes se tienen un poquito de arreglo... ...lo ven, entonces... ...y el otro, el otro, el otro... ...está así mirada, bien, ya está... ...cuéntame que ustedes es el tipo de hábitat... ...entonces, alguien está haciendo... ...y el otro, el otro... ...y el otro... ...que es una gran cantidad de alfabetos... ...y el otro, el otro... ...y el otro... ...y el otro, el otro... Gracias por ver el video